Este 19 de septiembre la cita es en el Parque Infantil. Allí la Fiscalía General de la Nación estará atendiendo a través de la ruta de esclarecimiento itinerante que opera en el Magdalena Medio y el Sur del Cesar. Esta actividad tiene como propósito realizar una feria de servicios de promoción de derechos y prevención de delitos que afectan a los niños, niñas, adolescentes y las mujeres de la región. Esta feria de promoción de los servicios busca garantizar los derechos a las víctimas de delitos. A su vez, el Ente de Control trabajará en la prevención de los mismos. A través del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género y el Programa de Prevención del Delito Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación. Durante la actividad se entregará información sobre los programas y modelos de detención de las instituciones locales, filo-tronales de detención y de denuncia. Los esperamos en Barranca Bermeja el día 19 de septiembre en el Parque Infantil a partir de las 7 de la mañana. La jornada será de manera continua desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en Aguachique Cesar el 20 de septiembre el parque principal es donde se atenderán las comunidades de los municipios de Pelaya, San Martín, Gamarra, Gran Alberto y la Gloria Cesar. La Fiscalía continúa hablando con resultados. Es así como esperan que las víctimas puedan lograr avances significativos en sus procesos y de esta manera reestablecer el impacto sufrido con apoyo profesional. La Fiscalía General de la Nación